La película que recomendamos hoy sigue la historia de Paul, un profesor que tiene una vida monótona y aburrida. En la noche a la mañana y sin explicación alguna, las personas comienzan a soñar con él. No solo las personas que lo conocen, sino que también las personas que no lo conocen y por ese insólito motivo, Paul se convierte en una celebridad mundial. Al principio aparece como un sujeto pasivo, como mero observador en los sueños, pero luego comienzan a transformarse en las peores pesadillas de quien en los sueños. Estamos hablando de Dream Escenario, película de A24 producida por Ari Aster, con un guión original al estilo de un capítulo de Black Mirror y que cuenta además con una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage, que hasta el mismísimo Francis Ford Coppola le dedicó un posteo a la actuación de su sobrino. Con toques de comedia, horror y fantasía, la película hace una crítica a los dos lados de la fama, la era de la cancelación y el culto a la celebridad. ¿La vieron cinéfilos?